Le vamos a notificar de una orden de revista de allanamiento que fue emitida por la Fiscalía 150 de COS de Barranquilla. En Policía Judicial, la cual lo está materializando, es la Dirección de Investigación Criminal de Interpol de la Ciudad de Bogotá. Que igual es el objetivo de la presente orden de allanamiento, que haya reglamento en materia de probatorios y sustituyentes de él, como probos, armas, dineros ilícitos y demás. Para que tenga conocimiento del procedimiento que se va a llevar. Gracias. Gracias.